El jefe de Alemania, como una Samsung ¿Esta como? Cuatro de los cuatro ¿Quiere? 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 Ok Gracias O sea, hay otra mejor O sea, ya esta fue cita por dos Con la que ha salido una de las de aquí Con color, con este Pero la mía Yo creo que tienes que poner algo ahí Ah Estás parando a que pongas una con... ahora sí ¿Quiere? 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 ¡Quiere? ¿Quiere? Mkeepers ¡Suscríbete al canal!